El diputado Canceladilla, el diputado Blanco, el diputado Olivares, el diputado Paparón, el diputado Millán, para que sepa. Para irle a decir que la constituyente es Nicolás Maduro para toda la vida. Imaginen un minuto que viene a Nicolás Maduro toda la vida. Es decir algo como médico, que he tenido pacientes a ver como fallecen porque no hay quimioterapia, como están en ese hospital meses hospitalizados y esa es la razón fundamental de nuestra lucha. ... ... Esto de hecho va a pasar como a la boca emption por aquí Documento Federal plus La única forma del poder медizzano Toma esa acción, la gente se enlaje Se va a enlaje, hay muchos que tienen pasapontaje Uy, mira hay muchos que tienen pasapontaje Lucha! の ir jeune! Mira! No deja pasar everyone with the mask Escúchame! Ya va! Ahí hay muchos que tienen pasapontaje ¡Lucha! Escúchame, tú eres diputado. Si tú te mandas ahí, la gente te va a seguir. ¿Cuánto duramos aquí? Chamo, Jagua fue el que nos invitó. Jagua fue el que invitó. O sea, yo no sé si es que le está conspirando a Jagua, pero Jagua fue el que invitó. Es como si a Jagua nos invitó. Jagua invita y entonces usted no deja pasar. 40 minutos, por favor. Escúchame, por favor. Mándale a quitar la fuerza contra ellos a todos los que están allí. Y todas las guardias se lo quiten. Vamos a ese negocio, coronel. Todos los artistas del pasamontañas aquí, todas las guardias se descubren la cara. Lo hacemos así. Hácaאלos y júdulos. Hácaela. artık grán. ¡Ahí atrás, espera ahí! ¡Gracias! 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 ¡Diego comanda aquí!